¿Qué onda compañeras? ¿Qué onda compañeras? Hemos aquí un nuevo video FIFA Street contra Chippy Pues vamos a iniciar esto, así que a darle con todo Pues... FIFA Street ya lo tenía desde hace mucho, pero pensé que no sé si les gustan los videos Si les gusta el video que voy a jugar contra Chippy, pues ojalá les guste Es de 3 minutos cada tiempo, así que voy a hacer todo el tiempo corrido así Rapidísimo, pues que inicie el partido, chavales o compañeros Dale, dale La controla Chippy Dale Chippy, Chippy, pegándose contra la pared Le gusta la pared Y ahí está, el porterazo Si... Oh, la bicicleta de Chippy con todo luciéndose ¿Quién es ese negro? Bueno, bueno, se la regalo Se la regalo Pues sí ¡Pum! ¡Hala! Aquí está, aquí está, bravo el partido Ah, me está dando lag ¡Qué raro que me dé lag! No, no, no 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 No, no, no Se la regalo al porterazo So Oh, que, que Si Y aquí la controla Karp Pum Gol Gol 1-0 Primer tiempo Ah el pase soate Pum 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 ¡Gol! ¡Gol! 2-0 Pues aquí la controla Chipita a la vez Sánchez o Sil Qué buen nombre, eh Con laje y todo ¡Pum! ¡Ah! ¡La voló! ¡La voló! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Chipi no está, está muy serio Chipi la verdad Y se acaba el primer tiempo Dale, dale, pícale a pícale a Dale, dale, dale 2-0, va bien, muy bien Estamos en Italia Dale, dale Dale, dale Oh Oh La controla chips O chip O sabritas Como le quieran decir Oh Ah, ah, ah Qué buen pase te dije Se cayó solo Aquí no hay faltas Chica yo Muro 2-0 Derás 12-0 4-0 ¿eh? Ehhh Jeje 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 La central, la tiene y la tapa al defensa Y aquí está otra vez, y hoy la voló Y el portero otra vez Si no te caigas No manches No sé si fuera en FIFA 3 ese vato, roja, no, te la regaló No, qué lag, qué lag, no No Oh, oh, Sánchez, oh sí La contraracar Adiós Uff Otra vez Oh, qué onda con eso Ok, adiós Bueno, de rebote Ah, no es cierto, no es cierto Eso era de gol, eso era de gol, señor Eso era de gol Aquí, vean Vean Pum Y Ah, no, no No manches, nos hicimos bolas ahí No, no, no Uff Mucho gol Ah, me estaban, o sea, no manches, que lag, que fea internet Uff Se cayó solo, todos están borrachos, están borrachos, están borrachos Están cruditos Ala No Y Aquí ha acabado el video de hoy Fue cortito Pero si quieren más de FIFA Street Va a haber temporadas y copa, mañana creo que va a haber copa Pues ahí Si les gustó el video, denle like, suscríbanse Y Pues Adiós Adiós